Hola que tal madridistas como estan? Mucha informacion de nuestro Real Madrid del dia a dia Y seguimos hablando De los fichajes que planea hacer nuestro Real Madrid Para la proxima temporada Venga empezamos video Que tal madridistas como estan? Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video Sobre nuestro equipo La verdad es que me siento un poquito triste Porque no hemos tenido pues muchas visualizaciones No he llegado a tantos madridistas como esperaba En estos dias Pero tambien estoy consciente de que es fecha FIFA Y de que pues practicamente todos Al igual que yo estos palones no nos gustan mucho Entonces esperemos que ya vuelva Nuestro Real Madrid a la actividad Para poder seguir llegando y compartiendo mas contenido Con todos ustedes Por el momento seguiremos trabajando Y trayéndoles mas videos pues Concertos tematicas que espero les gusten muchisimo De todas maneras gracias por el apoyo A todos y cada uno de ustedes A los 8, 10 Al uno que este viendo el video Y vamos a seguir adelante Venga El dia de hoy pues tenemos informacion Del dia a dia del entrenamiento De nuestro Real Madrid Sobre todo despues de las incorporaciones De Dani Carvajal Y de Eduardo Camavinga Que despues de precisamente disputar los duelos Con sus selecciones Regresaron y se reincorporaron A las instalaciones De Valdebebas Y estan pues ya practicamente Haciendo los ejercicios Con el resto de la plantilla Tambien vamos a hablar Sobre Benzema y Fernand Mendy Que estan pisando césped Pero estan entrenando De manera individual Separados de lo que es El equipo El equipo completo Y finalmente pues tenemos A Isco y a Kroos Que se entrenan tambien En solitario Pero dentro de las instalaciones Haciendo yo creo que ejercicios De Que fortalezcan las condiciones Optimas Para poder disputar el partido Contra el Celta de Vigo Este fin de semana Pues el entrenamiento Se compuso por una serie De rondos De activacion De pases En una primera instancia Y finalmente se disputo Un pequeño partido Con fase táctica Que se llevo tambien a cabo Con la planificación De la plantilla Pero tambien pues es conveniente Mencionarlo Ya comentamos Sobre lo del aleman Que se esta ejercitando En solitario Pero tambien va a retrasar Precisamente yo creo que Su llegada A los campos de juego Porque sufrio De una fuerte gastronteritis Que yo creo que lo mantendra Un poco indispuesto Para el partido Pero como ya lo dijimos Ancelotti tiene que Buscar la alternativa Para poder sustituir Al jugador aleman Y en el banco Pues tenemos bastantes Y precisamente hablando De Ancelotti Nuestro tecnico italiano Ha dado positivo Por coronavirus Por lo cual No creo que se encuentre presente En el partido Del fin de semana Será yo creo que su hijo El segundo entrenador El encargado De dirigir al equipo En el partido Y bueno Vamos a ver Que tal lo hace Vamos a ver Que Pues las opciones Que tiene para poder Hacer los cambios Y esperar Que nuestro Real Madrid Ya se encuentre completo Para ese partido importante Contra el Chelsea Del día Del día 6 Y ya para finalizar Vamos a comentar Unas dos posibles Incorporaciones Unos dos posibles Jugadores En los cuales Se está fijando mucho Nuestro Real Madrid Jugadores españoles Que sabemos que Ya lo comenté yo Que no es muy fácil Que el Real Madrid Pues opte a esta política De fichar En el mercado nacional Pero pues es importante Ver que el Real Madrid Se está interesando También en lo que es La liga Para poder hacer Incorporaciones Sobre todo Con los jugadores jóvenes Como ya hemos mencionado Y uno de ellos Es un jugador De la Mallorca Llamado Ferran Getlas Un portero De apenas 16 añitos Que tiene muy buenas condiciones No quiero decir Que se parezca A Casillas Pero pues Está sonando mucho Porque tiene muy Muy buenas habilidades Precisamente Bajo los tres palos Y que hay que ver Que nuestro Real Madrid Está muy interesado En hacerse con Con sus servicios Sabemos que tenemos Ahí a Lunin Tenemos ahorita Actualmente al mejor Portero del mundo A mi parecer Pero hay que seguir Planeando el futuro Y el Real Madrid No se detiene En esta planificación Finalmente Hablar un poquito Sobre Fran García Lateral del Rayo Que no se ha pronunciado Directamente Sobre el interés De nuestro Real Madrid Por hacerse con sus servicios Pero comentó Algo muy Muy Pues muy interesante ¿No? Decía que Lo que tiene que hacer Obviamente ahora Es fijarse en su rayo Fijarse en la temporada Que están haciendo Una muy buena temporada A mi parecer Pero que cuando comenzó A retrasar su posición En el que se inspiraba En el lateral Que comenzó a ver Fue en Marcelo ¿No? Este tipo de guiño Ya sé que a veces No significa nada Pero muchas veces Si lo son Y que precisamente Sea un lateral De nuestro Real Madrid Que prácticamente Es de la casa Que pues Lo da todo Siempre por nuestro escudo blanco Me parece muy interesante Y me hace pensar Que es una muy muy buena opción Para que pueda incorporarse A las filas De nuestro cuadro blanco Madridista Déjame saber tu opinión Sobre todos los temas Que trajimos El día de hoy Fue un video muy cortito Para explicar El día a día De nuestro equipo Cómo se encuentran Y de cómo El Madrid Pues sigue Planificando este Proyecto de futuro Que con Mbappé Y espero que con Haaland Pues sea un equipo Que domine completamente El fútbol europeo Sin más Activa la campanita Comparte el video Para llegar a más madridistas Si te gustó el video Regálame un like Y suscríbanse al canal Los que aún no lo están Venga Nos vemos En el próximo video ¡A la Madrid!